Hoy hablaremos de los compromisos climáticos. Aquí te lo explicamos. La emergencia climática es una realidad. En las últimas décadas, el Perú y el mundo están viviendo una crisis climática. Incendios forestales, descongelamientos de graciares, derrames de petróleo, relaves mineros, contaminación del aire y de los mares. Esta situación mundial nos obliga a tomar acciones inmediatas para evitar que la temperatura incremente en 2 grados centígrados. En el Acuerdo de París de 2015 se establecieron las contribuciones determinadas a nivel nacional llamadas NDC, por sus siglas en inglés. Estas contribuciones son compromisos climáticos que los estados de todo el mundo asumen y por los cuales están obligados a realizar acciones inmediatas para reducir la contaminación. El Perú, como parte de este compromiso internacional, asumió reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030. Sin embargo, las 62 medidas de mitigación planteadas por el gobierno lograrían reducir solo el 23.3% del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que el Perú ha prometido, lo que significa un primer incumplimiento de este compromiso. Con el cumplimiento del compromiso climático expresado en las contribuciones determinadas a nivel nacional, lograremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tener un futuro sano y digno. Esta campaña llega gracias a Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. MOSIC, 11 años de lucha climática.